Ah, y ya estamos con la pandemia tropical Jejejeje Andábamos todos muy contentos Teníamos ganas de ir a pasear Pensábamos irnos a la playa Para bañarnos en el mar Llegando estamos helado en Puerto Nos dicen ya no pueden pasar ¿Qué pasa? Lo queríamos saber Pregúntete al doctor Gatell Comienzan las noticias Que laves en las manos Que cuiden su familia También a los ancianos Que es un bicho muy feo Que llegó de la chica El COVID-19 Nos dejará en la ruina Que te quedes en casa Quedas en casa En tu sana distancia Que uses cubrebocas Que te limpies con gel Y es una pandemia Que te puede dar dos Que la pase uno Que la pase dos ¡Columbia! ¡Tropicalísimo! ¡Apache! Comienzan las noticias Que laves en las manos Que cuiden su familia También a los ancianos Que es un bicho muy feo Que llegó de la chica Que el COVID-19 No dejará en la ruina Que te quedes en casa Quedas en casa En tu sana distancia Que uses cubrebocas Que te limpies con gel Y es una pandemia Que te puede dar dos Que la pase uno Que la pase dos ¡Eva en casa! ¡Eva en casa!